¿Qué? ¿Hubo carnaval? ¿Cómo? Y se lo enterraron a un tal Joselito, dicen. ¡No! No, no lo enterraron a él. Joselito le vendió el alma al diablo para poder rumbearse los días de carnaval. No, no jodas. Y después le salió caro, ¿verdad, Shirley? Esa es la historia de Joselito. Muere jincho de la perra, pero... ¿Y eso es malo? Por eso es... Pues no le venden al alma al diablo. Exactamente, quien lo vive es quien lo goza. Bueno, mi gente, mi gente. No quiero saber esa noticia que vas a dar. Ay, esto les va a encantar a ustedes, muchachos. A ver, qué boleta. Escuchen muy bien este Twitter, este tuit que puso esta actriz mexicana, que además es actriz para cine porno, se llama Annie Sexting. Algunos ya la conocen, me imagino que platica. Ah, sí, Annie Sexting, claro. Sabe quién es ella y dice, Vendo tapabocas con aroma a mi vagina. ¡Ay, qué rico! Indetectable, indetectable para esposas celosas. Escuchen muy bien la promoción. Dos por uno, uno para ti y otro para tu mejor amigo. Pero si no quieres compartir, ya tienes el repuesto ahí. Así lo escribió esta mujer de cine para adultos, trabajadora, o sea, actriz de cine para adultos. Porque resulta que durante todo este tema de la pandemia, ella dijo, bueno, ¿y entonces qué hacemos? No estamos trabajando, no estamos produciendo. Con este rollo no tenemos otra alternativa. Y esta mujer le ha dado una lección de emprendimiento a todos sus seguidores. ¿Cómo llama? Annie Sexting. Con olor a vagina. Se llama Annie Sexting. Yo le compré un tapabocas de esos. ¿Sí? Me quedó una cuca. En cambio a mí sí me tocó hacer el reclamo. ¿Por qué? Yo compré uno y le dijo, oiga, esto huele a culo. Y dijo, denle la vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Nos vemos!